Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo Que ganas, que ganas tenía de hacerlo Hoy amigos, os voy a presentar mi modo carrera ideal para W2K20 Como me gustaría que fuese el modo de juego con algunos retoques Que si ya este del 2K19 me parece el mejor modo carrera que hemos tenido hasta la fecha En 2K20 podría ser increíble si añaden las opciones que os comentaré ahora En este vídeo chicos, es de esos vídeos que me gustaría que dejaseis un comentario Hay mucha gente que aparece los directos y digo Pero quien es este chico o esta chica si nunca comenta Animaos a comentar, de verdad que para el youtuber es muy gratificante Que digáis cualquier cosa, cualquier aportación Me ha gustado, oye mejora esto O en este caso, en este vídeo, como sería tu modo carrera ideal De verdad por favor, me haría muy feliz En el vídeo de ayer chicos, me lo curré un montón La verdad que le tenía mucha ilusión puesta Y no tuvo la aceptación que en un momento pensaba Así que en este me lo voy a currar más Todo lo que ocurre es por algo Y es sinónimo de motivación para mí Para hacer mejor contenido Y que realmente os agrade como mis expectativas aparecen Al final del vídeo, no al principio Granujillas para que os dé un corazón Si os mola de verdad también decírmelo abajo Porque haré más vídeos de este estilo De 2K20, de modos de juego que deberían regresar Nueva Superstar que deberían aparecer O mil historias Ya sabéis, llega una época interesante de rumores y noticias Y también nosotros tenemos que hablar Así que para que esto no se haga muy repetido Tendréis un poco de gameplay de WWE 2K19 Modo carrera, no entraba al modo de juego desde enero de este mismo año 2019 Así que ya era hora Y bien amigos, vamos a empezar a hablar Lo primero que quiero comentar es una mayor continuidad en el post-game Después de la historia principal Que era un total de 15 capítulos Acabamos siendo campeón universal Venciendo en WrestleMania 34 El juego realmente es bastante injugable Puedes ir jugando, puedes hacer combates secundarios Llegar a ser campeón De hecho en estos gameplays veréis que consigo El campeonato de los Estados Unidos Contra el glorioso Bobby Roode Pero realmente no hay sentido alguno No hay una construcción lógica, ¿no chicos? El post-game que se hace muy monótono Yo realmente recomiendo dejar el modo carrera Una vez terminan los capítulos principales Porque realmente no tienen corporación Son blanco y negro La grata sensación que te deja la historia principal Y la mala sensación de que te deja el post-game, ¿no? Así que un post-game más largo Y no más largo porque al fin y al cabo Es infinito, nunca se termina Pero sí más atractivo y entretenido de jugar Sería una grandísima mejora Para el modo carrera de W2K20 Número 2, chicos Mayor de libertad en decisiones Creación de rebelidad Creación de tag team Irte a otra marca Al fin y al cabo Durante la historia Pues hay una historia principal construida Y punto Me parece genial Y de hecho es que La he disfrutado mucho Y recomiendo solo comprar el 2K19, ¿vale? Por si no lo tienes, solo por el modo carrera de historia principal Te prometo que vale mucho la pena Pero bueno, chicos Un poco de libertad, ¿no? Que si yo elijo hacer un combate Una vez ha terminado la historia principal Contra Chris Jericho Pues que me creen rebelidades Y que tenga una construcción la historia Que hayan cinemáticas Que pelees semana a semana Contra alguien y aparezca Jericho Que yo tenga la posibilidad de interferir Mil cosas, chicos Y que todo Acabe en un PPV, ¿no? Que si eres campeón universal La semana siguiente aparezcas con el título Que a veces aparece sin el título O que si te lo ha quitado alguien Ese alguien sigue haciéndolo Porque realmente luego aparece otro Ya os digo La IA se vuelve loca No tiene sentido El juego después de la historia principal Así que una libertad propia De crear historias Crear equipos Crear rebelidades Y demás Sería, wow Un punto increíble Y necesario, vaya Número 3, amigos En lo personal No sé vosotros Pero yo he terminado Los 15 capítulos principales Con media 74 No tiene sentido Que haya sido campeón de Estados Unidos Campeón intercontinental Campeón universal Con media 74 Luchadores en el juego Con esa media Pues son los peores de NXT Son Tyler Breeze Son Zack Ryder Probablemente O alguno de estos Nunca veríamos en la realidad A un luchador de este calibre Ganando a gente como ella Y está el Safin Valor A John Cena En el modo carrera Siendo campeón universal Siendo campeón mid-car No tiene sentido Así que realmente El aumento de media Debería tener otro formato Porque la manera de subir la media Es por el árbol de mi jugador Tú, a medida que consigues experiencia Consigues fichas Con esas fichas Desbloqueas más Tus estadísticas Las aumentas Y eso obviamente Hace que la media También suba proporcionalmente Pero es que no tiene sentido A día de hoy Estoy a media 74 Tengo el televisor aquí a mi lado Con el modo carrera abierto Y no tiene sentido Realmente Cualquier combate Se hace un mundo Y bueno El sistema de subir la media Debería ser o más rápido O directamente otro formato Número 4, chicos Las chicas O también los hombres Que queramos tener Otra experiencia totalmente nueva Un modo carrera femenino ¿Qué más te da 2K? ¿Qué más te da? Que creemos un muñeco de chico O un muñeco de chica Podrían hacer dos historias Y ya te obligaría A hacer 15 y 15 30 capítulos Y luego pues el postgame La gente que quiera manejar una chica Pues fíjate, ¿no? A mí la verdad Que el gameplay femenino No me agrada en absoluto En los juegos Me parece que se hace muy repetido No me atrae Tiene una diferencia Con lo de los hombres Brutal Y no es ningún tipo De ideología Algo por el estilo Porque ya ves tú Estoy totalmente Del bando de la igualdad Pero sí es cierto Que en los juegos Se hace muy muy repetido Pelear con mujeres Siempre lo intento evitar Es cierto alguna Que sí que son divertidas Las demás no Pero oye Y si quiero crearme una mujer O si quiero vivir otra experiencia Del modo carrera Verlo desde otro punto de vista O si hay chicas Que dicen Oye, yo quiero sentirme Como una luchadora De la W No es justo Que no tengan esa opción Así que añadir el modo carrera femenino Sería increíble La siguiente mejora chicos Es poder crear tag team Que un poco lo he comentado antes Con el tema del post game Pero por ejemplo Hay veces que el manager general O algún luchador Te dice Oye, te animas a hacer equipo conmigo Te... Me ofreces tu ayuda Por así decirlo Y luego a partir de esa semana No os veis más O incluso os ponen de rivales Mil historias Que no tienen sentido No son ni historias No sé por qué utilizo Ese término Y oye Molaría tú decir Quiero crear tag team con este Porque eso lo puedes hacer Pero luego Te dejan de poner Yo hice un combate tag team Con Shelton Benjamin Por los títulos Lo perdimos Y luego ya no se habló más O no me acuerdo que pasó Pero que no hay lógica No puedes decir Por ti mismo Y un poco va ligada Con la de antes Pero en concreto Hablando de las parejas La siguiente chicos Sería la invasión Al modo carrera online ¿Qué leches es eso? Rolso Se estaréis preguntando Pues bien Si tienes un amigo O una amiga Que también juegue W2K20 En este caso vamos a hablar Modo carrera Poder irte a su mundo A su historia No sería la primera vez Que lo vemos En un videojuego Al cual tú cargas una partida Y se une alguien O al revés ¿No? Tú te unes A la de otra persona Pues yo que sé Decir Venga pues vente Y nos hacemos tag team Y seguimos mi historia juntos O vente Y montamos una realidad Entre tú y yo Daría mucho juego chicos Alargaría todo más este modo Te daría muchísima libertad Y muchísima diversión Con alguien que conoces Porque este juego Realmente cuando juegas Con un conocido Con un amigo Con tu pareja Con un familiar Es increíble Así que la invasión En el modo carrera Que algo así estaba En el 2K18 Lo único que te aparecía La IA Pero de un luchador Que tengas agregado ¿No? Pero no Yo quiero poder invitar a alguien O que me inviten Y jugar La siguiente chicos Es que me gustaría Que regresase el backstage Para poder caminar Por libertad Cuando esto desapareció Del 2K18 Al 2K19 No me dio ningún tipo de problema O sea Me dio bastante igual Ya que realmente El backstage que había En el 2K18 Era muy monótono Simplemente Hablabas con la gente Había el mismo diálogo siempre Y no te daba libertad Pero oye Si yo veo a uno U otro Tal cual nos lo pone En el modo carrera El 2K19 Que están 4 personas Mirándonos Pues que yo pueda Caminar hasta un tío O una tía Y decirle Oye quiero combate contigo O que tengan la libertad De darle al cuadrado Soltar una galleta Y tener la pelea En el backstage Así que realmente Un modo backstage De caminar Con más libertad Me encantaría O que tengas tu vestuario Para interactuar Cambiarte de ropa Que hayan algunas Cinemáticas Algunas escenas chulas Sería un puntazo increíble Comparado con otros Modos carreras De otros juegos deportivos Ya sea NBA De la misma franquicia Ya sea FIFA Y demás Realmente en esos juegos Se nota una evolución Es decir En el caso del fútbol Tú eliges el FC Barcelona Y cuando llegas al 2024 Hay un cambio Todos los equipos Están cambiados Y demás En el NBA Puedes seguir tu modo carrera Infinito Vas de un equipo a otro Bla 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 Y todos hacen cambios Hay una mejora Así una evolución Creo que es la palabra adecuada Aquí no Puedes estar jugando Todo lo que quieras Pero realmente Las cosas no van a cambiar Va a ser lo mismo Siempre No vas a notar una evolución Si alguien entra a tu casa Y te ve jugando No vas a ver si estás En el modo carrera De 2019 O ya has avanzado Tanto de tanto vicio Que estás en el 2025 Porque va a ser exactamente Lo mismo que al principio Y por último chicos Una herramienta que hemos tenido Otros modo carrera Pero no sé por qué Este año la han quitado Y muchos me preguntáis ¿Cómo se exporta mi Superstar Al modo exhibición? Porque sé que se podía Se podía en otros juegos Es una cosa súper sencilla Para poder utilizar A tu luchador O luchadora En el caso de que pusiesen Modo carrera femenino En el modo exhibición Meterlo en el modo universo O yo que sé Subir a las creaciones De la comunidad Yo subiría a Blackrop Y no se puede chicos Tienes que ir al menú de creación Creación de Superstar Y crearlo desde cero El mío es bastante sencillo Y no me demoraría Tanto rato Pero hay gente Que tiene unos atuendos Que te cagas La mar de chulos Y realmente No costaría nada Sería súper agradecido Para el público Y con esto Dejo el vídeo por aquí chicos Espero que os haya encantado Deseando de leer Vuestros comentarios Con vuestro modo carrera ideal Dejádmelo aquí abajo Que los leeré De principio a fin Poco más amigos Si sois nuevos Os animo también A suscribiros al canal Activando la campana De notificaciones Para no perderte ningún vídeo O solo es que YouTube Le dé la gana Y nos vemos más tarde Con un nuevo vídeo De WB en español Yo soy Robert Me despido Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!